Música Hay dos sendas que mueven a este mundo Una es el odio, la otra es el amor Una te impulsa a hacer siempre lo malo La otra es bien, no importa la razón Es el amor, el camino más seguro Donde los justos debemos caminar El odio es senda y los que van por ella Que estropiezan y no pueden avanzar Donde haya amor No puede existir odio Porque el amor lo une y llena todo Este es el amor que está lo más pequeño y más hermoso No puede existir odio Es el amor, el camino más seguro Donde los justos debemos caminar El odio es senda y los que van por ella Sus pies estropiezan y no pueden avanzar No puede existir odio 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 Gracias.